En el próximo ejercicio, en piscina poco profunda, nos agarraremos a la escalera, subiremos al primer escalón y con la espalda neutra apoyaremos las punteras y levantaremos los talones. Es un ejercicio para gemelo. Podremos bajar hasta abajo o solamente hasta los 90 grados. Si aparece dolor, os recomiendo que solo bajéis hasta los 90 grados. Muy bien.